Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Marco Antonio Pumari pide por las personas que hoy nos hacen daño. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. En un mensaje a propósito, el ex cívico potosino Marco Antonio Pumari lamentó estar lejos de su familia y pidió por las personas que hacen daño. Pidamos por todas las personas que más lo necesitan y en especial por todas las personas que hoy nos hacen daño para que Dios toque sus corazones, les des paz en sus vidas, señala el texto difundido en la cuenta de Facebook. Vamos con otra noticia. Por otro lado, cívicos cruceños piden castigar la corrupción y dicen que el gobierno no tiene moral para criticar. Mediante un comunicado piden al gobierno atender con responsabilidad la educación y la salud. El Comité Pro Santa Cruz emitió un comunicado en el que pide a la justicia castigar sin consideración a quienes incurran en hechos de corrupción por el caso de los 800 ítems fantasmas encontrados en la alcaldía cruceña. La justicia debe dar su veredicto castigando sin ningún tipo de consideración a quién o quienes realmente se lo merecen, pero además recuperando los bienes de nuestro pueblo. Señala un comunicado el ente cívico firmado por su presidente Rómulo Calvo. Asimismo, cuestiona la moral del gobierno para cuestionar y acusar a Santa Cruz y sus instituciones. ¿Con qué moral un gobierno teñido y corrupción con más de 15 años en el poder, con indicios claros de vínculos, gestor de un escandaloso fraude electoral con denuncias de 1.500.000 votantes fantasmas, entre otros delitos, va a venir a cuestionar y acusar a Santa Cruz y sus instituciones. Así es como se lee en el documento. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video. Un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Esto es Noticias del Día. ...unico en hablar y apuntar con su dedo a un gran responsable de esta crisis. ¿Cómo ha estado Vladimir? Muy buenas noches. Después de mucho tiempo lo estamos volviendo a ver. Y miren qué circunstancias en las que realmente lo que está pasando en Santa Cruz con el tema del COVID está preocupando. Muy buenas noches, Miriam Héctor. Un gusto enorme volverla a ver. Espero que todos estén bien ahí en el programa. Las circunstancias no son las mejores para el país y para particularmente Santa Cruz. Y por eso el día de ayer hice aquel comentario que ha tenido repercusión nacional sobre una crítica constructiva que busca llamar la atención y buscar una reacción de la gobernación y particularmente el gobernador de Santa Cruz. Es una situación tremendamente preocupante, Miriam. Creo que ha habido un relajamiento más que de la ciudadanía, de las autoridades que se han confiado en que las vacunas iban a resolver todo. Han hecho su trabajo parcialmente en la vacunación. Creo que nos hemos quedado muy cortos en ese sentido. Y hoy cuando viene esta cuarta ola vemos que no somos capaces ni de hacer los test suficientes para los que están requiriendo la ciudadanía, están durmiendo los ciudadanos para que se le haga una prueba de antígeno y saber si tiene el virus o no. Los hospitales nuevamente vuelven a estar desbordados y lo peor que puede ser es que la población entre en pánico. Pero además de eso, que se ha perdido un tiempo precioso para poder vacunar masivamente a la ciudadanía, para poder fortalecer el sistema sanitario con lo que hemos vivido en la primera, segunda y tercera ola, ya sabíamos cuáles eran los cuellos de botella, las deficiencias que teníamos. Algunas se han superado, pero todavía queda mucho por hacer. Entonces, ahí va mi crítica porque hay una suerte de ausencia de liderazgo en Santa Cruz. El gobernador hoy ha reaparecido después de varios días. En cuatro días tenemos quince mil casos y no puede ser que la principal autoridad del departamento no diga nada. Entonces, y lo peor, cuando reaparece, no presenta ningún plan de contingencia que la ciudadanía sienta por lo menos un alivio de que hay alguien al mando de esta situación tan peligrosa para todos los ciudadanos. Don Vladimir, buenas noches. Esto los saluda. Qué gusto y gracias por estar con nosotros. Bien lo decía Miriam, que para que sea en estas circunstancias, la cantidad de críticas es una lluvia, es una tormenta prácticamente sobre Luis Fernando Camacho por todo lo que está sucediendo y estas cifras que nos han puesto a los cruceños contra la pared. Vamos a revisar a continuación lo que usted ha posteado en sus redes sociales. Este comentario que ha dado mucho de qué hablar en Twitter puntualmente. Ahí usted tiene. Este es el mensaje que se que se posteaba y que llevaba por título lo siguiente. El secretario, el ex secretario de la gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, llamó gobernador inútil a Luis Fernando Camacho y señaló que tenerlo en la peor crisis que afronta el departamento solo agrava los perjuicios para Santa Cruz. ¿Qué fue lo que ha expresado usted? La gestión caótica y opaca de Camacho es alarmante. Y una sola medida efectiva para aliviar el dolor de las familias bravuconeando no se sale de la parálisis. Son palabras bastante fuertes y me imagino que lo hace por las cifras también que son muy alarmantes. Perjuicios que se agravan bravuconadas. ¿A qué se refiere con esto? Además de eso, por la situación y creo que expreso la impotencia que sufren muchísimas familias que tienen que peregrinar siete, ocho horas para que se le haga una prueba de antígeno. Familias que están desesperadas esperando que alguien desocupe una cama del hospital. Todas estas situaciones que ya la hemos vivido y que han sido muy desgastadoras y que hemos tenido un tiempo enorme para preparar el sistema sanitario y que no se haya aprovechado ese tiempo. Es por eso que mi crítica constructiva que busca que el gobernador reaccione va en ese sentido. Hay una suerte de parálisis de la gobernación, una institución que tiene que ser útil a las necesidades de los ciudadanos. Entonces no puede ser que la gente vaya a exigir que nuevamente veamos el sufrimiento de los ciudadanos para reaccionar. Entonces una institución pública como la gobernación, más en Santa Cruz, con la lucha de la autonomía, tiene que ser una institución líder que reaccione, que anticipe fundamentalmente a lo que se viene. Y lo único que hemos visto del señor Camacho es que se nutre de la confrontación, le gusta pelear con Evo Morales, pareciera que ese es su oficio principal, cuando la tarea de un gobernador es resolver los problemas de los ciudadanos, evitar el sufrimiento de los ciudadanos. Y hoy Santa Cruz está sufriendo y el gobernador está tranquilo, sin saber qué rumbo darle a esta crisis que está azotando a la ciudadanía. Don Vladimir, ¿qué se debería haber hecho? Porque bueno, por un lado está el tema de este escándalo de las vacunas que se echaron a perder. La gente no fue a vacunarse. ¿Qué debió haberse hecho en ese momento? Porque ahora sí están buscando vacunas. Recién ahora, quizás tal vez obligados por el decreto supremo o quizás un poco asustados por el tremendo contagio que se ha habido. Por eso digo, le pregunto a usted, ¿qué debió haber hecho la gobernación desde un inicio? Mire, en el tema de la vacunación, yo creo que hay un aplazo colectivo de las instituciones. Este no es un tema exclusivamente de la gobernación, también el gobierno nacional. Si bien es cierto que el gobierno ha comprado las vacunas, pero si uno mide el proceso de vacunación en todo el país, uno dice, ahora que hay vacunas que hemos tenido un tiempo, deberíamos estar ya a un 80%. ¿Qué es lo que ha faltado? Tener más centros de vacunación, facilitarle a la ciudadanía la vacunación y fundamentalmente tener una estrategia comunicacional para persuadir y convencer. No puede ser que un grupo de antivacunas nos esté ganando, que tengamos solo el 50% de la gente vacunada. Entonces, no es un tema simplemente de desidia de los ciudadanos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.